Una carambola entre al menos cuatro vehículos se registró en la autopista México-Quereta en el kilómetro 160. A través de Twitter medios locales han compartido videos en los que se observa al menos dos coches particulares involucrados y a dos de transporte pesado, mientras se escuchan sirenas de los elementos de seguridad. De acuerdo con reportes preliminares, un trailer se habría quedado sin frenos y embistió al menos a seis vehículos. En tanto, la Guardia Nacional de Carreteras dio a conocer a la una de la tarde del viernes 9 de diciembre que el accidente ya había sido atendido.